Yes, this is Jekyll, de Premium Sons, ey Esta vez con una dedicación especial, para mi Malgue La mujer que más amo en esta vida, yes, ey Sikiris Limón Costa Rica Hoy me despierto, con una gran inspiración En mi corazón, ye, pensando en mi Malgue La que me dio este don, pensando en mi Malgue La que hizo esta ilusión Hoy me despierto, con una gran inspiración En mi corazón, ye, pensando en mi Malgue La que me dio este don, pensando en mi Malgue La que hizo esta ilusión Oye Malgue, lo que te quiero expresar No son solo palabras, esto es la realidad Desde ahora en adelante te lo voy a demostrar Y lo que quiero decir es I love you mama Nunca tuve el amor ni el cariño de un padre Pero solo basta decir que tengo a mi Malgue La mujer que por mi ha trabajado duro Para que nunca me falte nada, eso te lo juro Hoy me despierto, con una gran inspiración En mi corazón, ye, pensando en mi Malgue La que me dio este don, pensando en mi Malgue La que hizo esta ilusión Hoy me despierto, con una gran inspiración En mi corazón, ye, pensando en mi Malgue La que me dio este don, pensando en mi Malgue La que hizo esta ilusión Le doy gracias al Señor por tener a mi mamá Porque sé que hay mucha gente que no la tiene ya También hay gente que no la sabe valorar Por eso a mi Malgue le hago esto especial Desde que estoy pequeño me ha sabido educar Para que en el mal camino no me vaya a desviar Para que las drogas no me lleguen a tocar Y que el vicio no me vaya a matar Sé que en algunos momentos yo te he fallado Pero ella es mi madre y siempre me ha perdonado En las malas y en las buenas Ella conmigo ha estado No sé qué pasaría si no estuvieras a mi lado Es la única mujer que yo siempre he admirado Que de 17 años ella me ha cuidado Para que nunca me falte nada Ella ha trabajado Por eso Señor manténla a mi lado Yo de mi madre no me voy a avergonzar Porque ella es para mi la persona Más especial la que me ha llevado Nueve meses en su viento Para que nunca me falte nada Ella ha estado ahí presente Hoy me despierto Con una gran inspiración En mi corazón Pensando en mi madre La que me dio este don Pensando en mi madre La que hizo esa ilusión Hoy me despierto Con una gran inspiración En mi corazón Pensando en mi madre La que me dio este don Pensando en mi madre Esta ocasión yo la quiero aprovechar Para decirte madre Que te amo en verdad Y también las gracias te quiero dar Por todo lo que me has dado Gracias mamá Yes This is Jake L Hey Desde Premium Soms Esta vez con una dedicación especial Para las mujeres Que en verdad amo Yes Sé que hay mucha gente Que no tiene a su madre Y nunca La he aprovechado Para decirle que la ama Yes Desde Siquires Limón, Costa Rica Yes Premium Soms Hoy me despierto Con una gran inspiración En mi corazón Soñé pensando en mi madre La que me dio este don Pensando en mi madre La que hizo esta ilusión Yes No sé si no me dio este don No sé si no me dio este don Sos